En el rancho de Santa María Hay una fonda para comer sabroso Es la fonda de la comadre Chanda Y la atiende con su hermanita Juana Tiene platillos muy sabrosos Tiene platillos deliciosos Pero tiene uno que te vuelve loco Pero tiene uno, es el más sabroso Chin, 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 chilito con queso Queso, queso Chin, 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 chilito con queso Queso, queso Y ahora sí, chiquitita Tumbadito Sa, 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 sa Sabor de película Chin, 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 chilito con queso En el rancho de Santa María Hay una fonda para comer sabroso Es la fonda de la comadre Chanda Y la atiende con su hermanita Juana Tiene platillos muy sabrosos Tiene platillos deliciosos Pero tiene uno que te vuelve loco Pero tiene uno, es el más sabroso Chin, 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 chilito con queso Queso, queso Chin, 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 chilito con queso Con queso, con queso Rico, chiquito Vaya ¡Échale el negrito! ¡Sabor de la negrita! ¡Ey! ¡Vaya, chiquita! Chin, 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 chilito con queso Queso, queso Chin, 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 chilito con queso Queso, queso Chin, 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 chilito con queso Queso, queso ¿Se acabó?